No son los únicos daños. En Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, se registró un vendaval. 150 viviendas resultaron destechadas. Los fuertes vientos, acompañados de lluvia, que se prolongaron por cerca de una hora, causaron pánico en la población. Durante la emergencia, el techo de varias viviendas cayeron sobre la calle y otros dentro de las mismas casas. El hospital del municipio también resultó afectado. Por varias horas, los habitantes permanecieron sin servicio eléctrico. A esta hora, avanza la remoción de árboles y escombros que quedaron dentro de las casas. El vendaval tan fuerte que hizo, estábamos sentados en la sala cuando se escuchó un estremezón y fue que el árbol de mango de la vecina se me vino todo encima del techo. Fue terrible el estruendo y aparte de eso me destruyó totalmente todo el techo de la casa, paredes también alrededor y la cocina, el machimbre, todo se me vino al piso. La cama, el colchón, todo esos enseres se me dañaron todos.